Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre el poder de la tecnología en los museos. Tanto de ese impacto que recibe el visitante a través de modernos dispositivos tecnológicos a la disposición en el mismo museo como en aquellos quienes no pueden desplazarse hacia sus plantas físicas pero pueden conocer los museos y las colecciones a través del acceso remoto. Llegó el momento amigos en que los amantes del arte, de la historia, de las colecciones que se cuentan por el devenir histórico de la humanidad pueden tener una idea cercana a la realidad a través de un recorrido virtual. Desde hace ya unas décadas, los artistas mezclan arte y tecnología. No es como en otras épocas en que arte y tecnología eran conceptos opuestos. Actualmente, estas dos disciplinas están más relacionadas que nunca porque la tecnología se ha sumado como una herramienta en los ámbitos artísticos. Por ejemplo, hay escultores modernos que crean sus obras en 3D, por ejemplo con una impresora o pintores que retocan o resaltan o complementan detalles con herramientas de diseño gráfico. En nuestra época, el artista exhibe su singularidad a partir de sus experiencias y ésta puede llegar a donde su imaginación, la técnica y sus conocimientos le alcanzan. La singularidad tecnológica anuncia un momento en el que la humanidad llegará en cuanto a desarrollo tecnológico a un punto sin precedentes. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la tecnología como forma dentro de la expresión artística, que también es un campo interesantísimo, sino de la tecnología como medio de motivación, de realidades aumentadas, de proyecciones, de videos interactivos o recorridos remotos en el interior de un museo. La buena noticia es que ya la Red Nacional de Museos en la República Dominicana está trabajando en esto y pronto podremos hacer tours virtuales por todos los museos del país y aspiramos además a tener las colecciones digitalizadas para que los investigadores, los coleccionistas o aficionados también puedan consultarlas en esta forma. En este programa nos acompañará el arquitecto Eric Borbón, quien está especializado en la creación de contenido digital, virtualización, quien tiene unos 10 años colaborando en la digitalización de lugares de exposición y museos. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, quien develará esa cortina del mundo virtual que nos permite conocer los museos de forma distante y nos hablará sobre el uso de la tecnología dentro de los museos que hace que nuestra visita presencial sea una experiencia interactiva y divertida. Volvemos enseguida. ¡Gracias!